Independientemente de lo que suceda en el corto plazo, lo cierto es que si miramos el gráfico semanal de nuestro selectivo, no tenemos la menor señal de debilidad en la actual serie de precios. Lo relevante del gráfico adjunto es que podemos ver lo impecable de la directriz alcista primaria, aquella que una a los mínimos crecientes de julio de 2012, junio de 2013 y el pasado mes de agosto. Los osciladores permanecen girados al alza y todavía están lejos de arrojar lecturas de fuertes sobrecompra. Resumiendo, todo hace pensar que el ataque a la resistencia que presentan los máximos anuales en los 11.249 puntos parece cuestión de tiempo. Y por encima de los máximos del año, con holgura y en precios de cierre, generaría una clara señal de continuidad alcista con objetivo en los 12.000 puntos.